Durante su visita al Centro de Operaciones de Emergencia COE en Escuintla, el presidente de la República, Jimmy Morales, exhortó a las instituciones del Estado a llevar la asistencia necesaria y los recursos suficientes a todas las familias afectadas por las lluvias, ya que la ayuda es poca pero será garantizada a los guatemaltecos. En el COE el mandatario evaluó la asistencia que ya está siendo brindada, en tanto examinó el consolidado de daños dejado por el desborde de ríos a causa de las intensas precipitaciones en la costa sur. Y les agradezco en nombre del pueblo de Guatemala esa disposición que siempre tienen, los exhorto a que lo sigan haciendo y por favor bajo ninguna circunstancia claudiquemos en el compromiso que tenemos de servir a nuestra nación. Según el gobernante se han atendido no menos de mil derrumbes en todo el país, en carreteras principales y secundarias que se han estado trabajando desde el 2016 con los convoys del Ejército de Guatemala, la Dirección General de Caminos y otras autoridades responsables de la mitigación y asistencia ante cualquier emergencia. Además, en el caso de la falta de atención a la infraestructura vial y dado al socavamiento en el puente Chipilín, en la ruta entre Cuyutenango y Mazatenango, el mandatario informó. Se va a poner un puente Bailey que no tenemos en existencia, pero vamos con ayuda de algunas empresas a armar uno para poder en las próximas 72 horas dejar el paso accesible a través de un puente Bailey y durante los próximos 45 días poder reconstruir el puente que originalmente estaba. Por aparte, los sismos que se han registrado en el noroccidente del país son otra de las emergencias que atienden las entidades como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con las municipalidades. El objetivo es la recuperación de la infraestructura de las viviendas afectadas por los movimientos telúricos, concluyó el gobernante. Para DCATV informó Noé Pérez.